No sé, Mithra... No sé. Yo solo he hablado de Mithra una vez cuando él estaba estremeando en Twitch, pero ahora no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pesca no está bien? ¿Qué es lo que te hagan? ¿Qué es lo que hay que hacer? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde se fue? 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestro mido se fue? Está bien, solo tenemos que rendir esta partida, no veo nada Vamos a rendir ¡Suscríbete al canal! 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 está bien no pasa nada tiene sin y tiene nivel 8 está bien digo una rullo ay wey yo en equipo enemigo no ¿Por qué cree que puede hacer todas las cosas que él quiere? Por lo menos tiene que pensar lo que tiene que hacer, ¿no? Oh, WTF? Por lo menos tiene una zona grande. ¡Hasta la próxima! Ok Solo tengo que robar Yo siento que nuestro ADES se juega malísimo What the fuck No, 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 no What the fuck Estabro me ando? No, 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 no Sabia No, 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 no No, no, no Pero... ¿Eng? Ok, te lo regalo, que pete, ah, tengo que tener nivel más alto ahora, como quiera. Siempre tengo que tener nivel más alto que este Graves, para eso juega con Nidale, Nidale es un pick que jugar para, oh, Nidale es un pick para, para eso. Gracias por ver el video. Vamos a ver, ya sale? No, 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 no. No, 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 no. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, dragón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que no es guay? ¡Gracias! 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Oh GG GG Ya estamos ganados Amigos por favor no olviden dar like Amigos no olviden compartir Por favor solamente les pido esas cosas Nada más Ustedes saben que normalmente a mi no me gusta ahogar con Nidale Porque Nidale es un campeón Es complicado para carrear Amigos no olviden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como, como pegoño, pero pega alguna Q. Pero es complicado. Q está muy lejos para pegar. Está, es muy chiquito. Es muy chiquito como el tuyo. Por eso no se mete fácil. Entiéndelo. Tengo un viewer, ayúdenme un follow. Easy, PC, anda. No sé en dónde. PC. Ay, ay, ay. Y subo bien. Eso es lan o las lan. Díganles que usted tiene cuatro documentas paneadas. Ay, ay, ay. Mira, usted ven la diferencia. Ustedes pueden ver la diferencia de oro que tenemos diferente. Para eso. Para eso juega con el Lidali. Sí, fue a diamante cuatro. Ahora tres viewers crack. Ahora me dice que tengo tres viewers. Seguro, ya no tengo un canal de YouTube donde subo resumen de los partidos terror. Quiere que lo haga. Le haga. Pero en mi canal yo no le cobro nada. Si tú deseas, entonces puedes hacer, tú puedes sacar la parte que donde tú quieras y tú puedes subir anunciando mi canal de stream y así. Si tú tienes así, no hay problema, tú puedes hacerlo. Y ya no hay problema. ¿Qué puede ser? Gracias por ver el video.